Con la tradicional ceremonia de las banderas inició en Granma el noveno encuentro nacional de estudiantes de formación pedagógica. En la cita participan educandos de todo el país, ellos debatirán en comisiones asuntos relacionados con la formación pedagógica y sus principales desafíos. Este evento tiene como objetivo principal seguir socializando todas las buenas prácticas de la formación pedagógica de nivel medio superior en nuestro país, donde los estudiantes y egresados que participan hacen la demostración del desarrollo de sus habilidades profesionales, comparten sus experiencias, sugerencias para seguir mejorando todo el proceso de formación pedagógica que se desarrolla en las 29 escuelas pedagógicas del país. Entre las actividades que tendrán lugar en el evento destacan visitas a sitios históricos, intercambios con directivos, realización de talleres, festivales, concursos de oralidad, entre otras iniciativas que permitirán desarrollar cada una de las habilidades adquiridas por los futuros pedagogos en sus años de estudios. Quiero superarme porque yo soy de primaria y no soy en sí de la especialidad de historia, y quiero superarme porque esa es una de las asignaturas que yo voy a dar estando ya graduada y de hecho ahora porque estoy de práctica en cuarto año. Desde muy pequeña soñé siempre que quería ser maestra y bueno aquí estoy, quiero seguir superándome. Hasta donde pueda llegar. Intercambiar con los muchachos de otras provincias, no solo fuera de la asignatura, sino también en la asignatura para ver cómo ellos lo preparan en historia, qué nos faltaría a nosotros para conocer. Para nosotros es un privilegio pertenecer y participar de este noveno encuentro de enseñanza pedagógica, y es para nosotros un privilegio también pertenecer, ser parte de un clato de profesores, y lo principal de un estudiante de nuestros tiempos es sentirse con la convicción revolucionaria. Este tipo de encuentros se realizan una vez al año. En ellos se aglutinan jóvenes educadores para intercambiar experiencias, todas a favor de la educación cubana. En esta ocasión, el evento está dedicado al 205 aniversario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes y 129 de la caída en combate de nuestro apóstol nacional, José Martí. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.